vaya entonces usted le licua tortilla a la sopa de tortilla pero yo la hago frita no la hago así cruda y yo hago cruda la silla entonces primero la fría y después pero si la licua y si la licua así cruda como queda y eso cuando está visto una receta de sopa tortillas mexicanas y le echan también tortillas licuadas no hay coincidencia de cómo no como porque si no me voy a enfermar no está bien está bien está bien sólo queríamos saber su receta y está el arroz de la gladia fracasas de caballos más bien clavada y yo creo que planta el fuego si da un problema verdad se baja es como un sube y baja sube y baja sube y baja ok claro si hay espacio porque no pues y que sinceramente a walter le falta porque ahí está la plancha y estaba yo pregunté sardina ahumada otra vez otra vez también está rico yo quiero que van a venir a probarme la vida solide solide paredes paredes solís como se llama tú 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 esto cómo se llama el platillo que estás preparando solís cochinita pibil y esto es cochinita pibil pero de mi manera y que estamos hablando de manera mexicana no manera suya y una pregunta paredes acaso vos has probado lo que estás cocinando según yo cuando nunca ha cocinado no es virreina por favor y luego baja y después otra vez y así está y la una pregunta porque quiere cambiarse de cocina por lo mismo que si no no voy a terminar son dos horas miedo le tiene el juego y usted cree que es normal que la pague se le encienda no es normal no es que ella lo ahoga ajá es que no lo llevan de agua es que la ciudad no había cosita así le diga hasta aquí pero le asegura que ponemos a francisco a encender un fuego y a cocinar en fuego de leña lo hace y hasta chico y es de san salvador también jocelyn Dios guarde o sea que de todos los de san salvador la yocelyn la más inútil yo creo que es una chifurnia de san salvador a decir no si ya conocemos donde vive vive en el mero san salvador papá en la ciudad no es una chifurnia no pero primera vez mire por lo menos ahí está el fuego tres meses tiene que vivir pero que a veces se apaga a veces se enciende y así va solo porque vamos a ir aprobándola porque como se llama esto cochinita pibir cochinita pibir a ver que tiene cochinita pibir los tacos que se hicieron ya no hay tacos mexicana como ha cambiado miren la de mexicana y para el tóxico ya le habías cocinado así como comida mexicana porque pues si es tu gran es tu gran dígaselo dígaselo gran puntos suspensivos aguas 7 horas y nunca lo cocinaste así pues mexicana como para conquistarlo y todo eso mexicana yo tengo otros prospectos otras cosas como para conquistar cuando hayan terminado 10 de 13 ustedes de él y entonces que tenía que hacer que tenía que hacer entonces mira sabe para que te reviente como te que hacer prenderle mecha de quién es esto de quién y que está haciendo la y esto es para la no y de verdad americana una pregunta el caucho el primero la pregunta no te creo que es de recetas mexicanas no sé mucho pero de sabor no ya lo voy a probarlo y quiere para que vean lo que van a ir a hablar de esto es que mexicanas qué onda qué no mexicana yo con tu edad viviendo en méxico por cuántos años no no campana 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 esto esto si la regomen algo tan fácil camarada y algo tan fácil no 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 vaya 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 esto si ya tan rápido va huela miren esto si es ser inútil o sea que vio allí de americana está feo si mire jálemela 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 así despacito solo para que vea mire 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 esto mire 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 no pero yo digo el manejar carro y todo bien sabe bien sabe que agarraba carro pues sí pero una cosa agarrar carro otra cosa saber manejar no pero o sea agarrar me imagino que más o menos tiene un poco de idea yo también cuando estoy viendo clases agarrar el himno y solo estrellarlo ah pues sí espérame que o el teléfono a la luz de allá que está pasando mira es pura pena subir el carrito como un aborto como un aborto mejor hay que ver a cuanto la doble voz no las dos cosas cambiemos 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 mire al otro lado mire ahora sí mire mire esa babosa de la américa ajá ahí sí cabe de todas las recetas la más fácil era la gringa que prácticamente viene siendo como quesadilla es simple y sencillamente una tortilla de harina bueno la carne y el quesillo y envuelto en una tortilla de harina o sea como que la dobla así o sea tiene una tortilla así y la doblas a la mitad y en medio como que hacía un pastelito y el queso que se haga para las orillas tortilla con queso pero le vas a agregar carne por si hay o pollo va a poner y eso es lo que le tocó a la mexicana la receta más sencilla más fácil facilísima no 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 pero mire la regó en cocinar esa carne yo creo que la ha dejado mucho tiempo consumiéndose con el mismo juguito y lo que ha hecho es prácticamente aularse te ayuda como que jule es que hoy sí creo que vamos a salir enfermos no 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 yo no sé si lo quieren matar o qué bueno puede ser un complot pero mire sabe que es lo peor que esa carne es de la carne que venden en Primark de la más suave fina pero algo que la niña notó en la yosis ya estaba abusada eso sí no sirve no pero fíjese no ya lo aprovechó y no mal mal no está fíjese no ya se le fue el sabor a achote ya como ya lo cosió ya la cosió un poquito simple quizás está un poquito simple ah por eso y que se ha simpiado cuando yo le dije estaba consumido nada 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 y ella se fijó y le fue a echar agua pero es que no está tan mal que diga o sea a ti tiene yo como no le he probado siento un amargo adentro cuando agarraba así sí 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 sentía lo de achote lo echaba sí 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 ahorita como le va a echar y echar y echar agua ya se va consumiendo eso si no es que está bajo el racino eso sí pero ya con la carne creo que va a saber bien ya con la carne pero es que ya le va a dar un sabor pero un poquito siempre yo creo que la pati le está ayudando a la chicleña no es que sí yo le dije a la pati que le ayudara porque la chicleña no puede andar caminando por allá para acá va por la pata es como como le está ayudando pero como como asistente va como que necesito necesito ir a lavar esto va ella ajá porque la que ella no puede andar se moviendo aquí no es como lo de ella empieza desde que tira las cosas a la plancha pero la preparación si se han fijado si lo ha hecho ella que van a pagar cada día no es el que va a pagar todo el día no y no la van a pagar todo lo que se tiene si no ha pagado todavía si no falta la 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 ahorita ya le dio el sassomba se supone que